Hola, Tauro. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2019 y no dejes pasar este día sin decirle a los que amas cuánto significan para ti, porque en ocasiones, aunque lo sientas, te callas esos sentimientos y quienes están a tu lado, si son muy sensibles, podrían sentirse apartados. Además, a veces tú ya das por hecho de que si estás con ellos ya es que les quieres. Pero oye, ¿verdad que es bonito que nos digan cuánto nos quieren? Así que hoy ten un gesto especial hacia tu pareja o hacia tus hijos o hacia tu amiga o tu amigo especial. Esas personas que forman parte de tu vida y que están ahí contigo por voluntad propia y eligen estar contigo porque ven algo en ti que no ven en los demás. Y eso siempre debemos agradecerlo. A la gente que elige estar deliberadamente a nuestro lado y nosotros al lado de ellos. Tampoco exageres porque las demostraciones apabullantes de afecto, sobre todo en lugares públicos, pueden crear ciertas situaciones socialmente embarazosas. Tú tienes muchísimo sentido del humor y muchísima intuición, así que limarás esas perezas y restaurarás la confianza perdida en algún amigo o amiga que consideres que tienes que tener alguna conversación pendiente. Si estabas pensando en comprarte una casa o un coche o un auto, este es el momento ideal para valorar opciones y precios. Tendrás lo que necesitas. Aprovecha ahora con Mercurio la posición en la que está porque las cosas se pueden complicar un poco más a la larga, así que cuanto antes dejes hecho esto, mejor. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las confluencias de los astros y las incidencias astrales de hoy pueden causarte algunos contratiempos de salud si padeces de trastornos nerviosos. Evita las aprensiones y las discusiones y no te dejes influir por comentarios adversos de personas trastornadas e hipocondríacas que están a lo mejor hablándote de salud. ¿Sabes esa gente que cada vez que hablan de salud parece que se vayan a morir ya y que tienen todas las enfermedades del mundo? Pues cuidado porque aunque tú eres un signo muy robusto y muy fuerte, a la larga oír demasiado drama, oír demasiado cosas de salud, a la larga es que también se acaban atrayendo toda esa clase de miedos, fobias y temores. En cuanto al trabajo, surge una idea repentina en tu mente objetiva y analítica y quieres ponerla en práctica cuanto antes. Tu creatividad está en alza, así que puedes aprovecharla junto con tu sentido práctico y tu realidad actual. Podrás hacer pronto algo interesantísimo en tu empleo y de ti dependerá sacarle luz a esa situación. Para el ámbito económico, los impulsos de hoy pueden conducirte a las ganancias o a las pérdidas. Las ideas que llegan a tu mente son novedosas y si las aplicas te darán fuertes resultados, pero si obras emocionalmente perderías dinero, sobre todo si compras lo que no necesitas. En cuanto al aspecto del amor, es posible que en estos días pasados hayas dicho o hecho algo, tal vez inconscientemente, que provoque desazón o disgusto a la persona querida. Sigue tus intuiciones y al mismo tiempo actúa con firmeza para que puedas reparar cualquier daño emocional que hayas podido cometer sin darte cuenta con tu pareja amorosa o con quien te ama y hayas herido sin darte cuenta. Así que, si notas que alguien está un poquitín frío o fría sin motivo aparente, de modo tranquilo, pregunta a ver qué ha pasado y verás cómo eso se soluciona de una forma rapidísima. Si estás soltero o soltera, estarás súper alegre al recibir noticias de quien hasta ahora estaba un poquitín alejado o alejada de ti, pero que comienza a indicar señales de acercamiento. Para el ámbito energético, hoy tu energía es mediana, equilibrada, con calma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la facilidad que tienes para expresarte y solucionar cualquier situación pasada de malos entendidos que pudiera haber surgido entre tú y otra persona. En negativo, cuidado con dejarte arrastrar por una persona imprudente o gastadora, haciendo que compres lo que en verdad no necesitas. También evita la terquedad y empecinarte en querer tener razón y no dar tu brazo a torcer o ceder en algún tipo de argumento. Para el aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día brillante, increíble. Hoy la verdad es que lo que estudies va a tener muy buena aceptación para tu cerebro, para tu subconsciente y todo se va a quedar ahí almacenadito. Así que, a la mínima que eches un vistazo a lo que tienes que estudiar, seguro que enseguida sale bien. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer hay armonía, felicidad y estabilidad. Segundo lugar, con personas del signo de géminis. Hoy con géminis hay tranquilidad, calma, sensatez y muy buena coordinación personal. Y en tercer lugar, con personas del signo de libra. Hoy con libra hay tranquilidad, paciencia, armonía y además con libra muchísimo sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!